Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de Resorte Media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. La gran pregunta es por qué duraron tanto tiempo para atrapar a Kiko Laquema. Tenemos que recordar que cuando el presidente Luis Abinader en la semanal le responde a Ramón Tolentino, dice públicamente, lo mejor es que él se entregue. Porque ya su socio está en 29, que por cierto, la pregunta del millón es, ¿Quién es el famoso socio de Kiko Laquema que ya estaba en 29? Entonces, después de eso, recuerdo que varios comunicadores, varios colegas, entre ellos José La Luz, dijeron que Kiko Laquema no pasaba de 48 horas con vida. Y aquí lo asombroso, en verdad, no es este final de Kiko Laquema. Aquí lo asombroso es que una persona que las propias autoridades definen o describen como un capo de alta gama, al menos en Cambita, tras el propio presidente hacer ese señalamiento, pasan tres meses, tres meses para que se tenga el desenlace de lo que debió cerrarse en una semana. Esto tenemos que interpretarlo como un desacato de quienes estaban directamente a cargo de eso. Digo directamente a cargo de, no estoy hablando ni del jefe de la policía actual ni del que salió. Lo cual también nos lleva a pensar en algo más delicado, de que existen policías que están totalmente operando al margen de sus superiores y del presidente. No estoy hablando de fiscales, no estoy hablando de jueces. A quienes les compete dar de inmediato con Kiko Laquema es a los policías. Y no lo hicieron de inmediato. Se llegó incluso a decir, y esto no lo planteé yo, eso corrió, que había un tema político con Kiko Laquema. Porque él estaba apoyando a candidatos opositores. Y reitero, esto que suena fastuoso no lo dije yo, eso comenzó a correr. Y de ahí a pensar que el tema realmente era político. Como en República Dominicana, cada dos meses o tres, descubrimos un nuevo capo. Es justo pensar entonces que Kiko Laquema, por más que se proyecte, es solo uno más. Y que a su vez, si usted escuchó de que César contribuyó con los políticos, que Figueroa Agosto también, que Florian lo mismo. Pues entonces, en verdad, no es descabellado pensar que parte del dinero de Kiko Laquema fue a dar a algún político. ¿Cuál? Bueno, ya no es de interés porque hay que decirlo. El PRM no sacó esa ficha. O no la explotó. En caso de que sea verdad lo que se dijo. De lo que yo ahora ya no me voy a hacer eco. Porque no hay nada más desagradable. Que siendo verdad lo que tú dices, digan que eso es un mito, que eso es un bulo, que eso es un rumor. Y tú sabiendo que eso es cierto. Yo no caigo en esa trama. Ahora, aquí hay algo que sí, que amerita que se reflexione. ¿Por qué se tardó tanto tiempo para cerrar el tema Kiko Laquema? Incluso, dándose el lujo Kiko de escapar cuando supuestamente se le tenía acorralado. No sería la primera, menos la última vez que se hace una cortina de humo con eso. Igual que con Plumita. Lo de Plumita fue lo mismo. Esa forma tan de película en la cual escapó Plumita. Si eso no estaba confabulado con los agentes de esa patrulla. Como dicen por ahí, ven los cercenos redondos, por no decir la frase de manera suelta. Ahora bien, ojo con esto. Porque hay una versión oficial, que es la que usted ya conoce. Pero hay otra versión y es la versión de la gente de Cambita. Cambita. ¿De dónde es Kiko Laquema? Porque si hay algo que yo he aprendido en esto, es siempre a ir donde la gente. Y créanme que la gente les dirá más fácil la verdad que la versión oficial, la que difunden los medios. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Ito Bisonó fue a San Cristóbal, tras la explosión de San Cristóbal, a negar categóricamente que allí existiesen unos tanques de gas industrial. Es un asunto así. Lo negó categóricamente. Y yo me dije, ven acá, pero ¿y él es de San Cristóbal? ¿Y él recordará a San Cristóbal? ¿Y cómo es que Ito Bisonó, que no es de San Cristóbal? San Cristóbal afirma que no hay tal existencia de tal estructura de tanques de gas industrial, tan categóricamente, cuando la gente de San Cristóbal habla de la existencia de él. Efectivamente, me pareció muy extraño esa actitud de él. Entonces, contacté con gente que me confirmó que sí. Mira, me dijeron, ahí hay una estructura que ya no se usa de tanques de gas. Casualmente, allí era que estaba el herrero. Después sale el video en donde alguien le dice al herrero, no pereza ahí, que ahí había un tanque de gas. Eso me dio peligroso. Y el herrero le dice, eso no va a explotar nada. El servidor está ahí y ya. Entonces, ¿por qué uno llamó? Bueno, porque yo me dije, pero Ito Bisonó, que no vive en San Cristóbal. Su opinión no puede tener más peso que la de un simple ciudadano o habitante de San Cristóbal. Entonces, replico esto con lo de Cambita. Y vamos a escuchar, señores, lo que dicen en Cambita del caso Kiko Laquema. Pero eso es material de otro comentario. Resorte media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Para mí resulta revelador lo que dice la gente de Cambita. Dicen que a Kiko Laquema le pusieron precio a su cabeza. También dice la gente, esto no lo digo yo, vaya a Cambita y averigüe. También dice la gente que no fue la policía que lo ultimó a Kiko Laquema. No, la gente dice que fue un cercano a él quien le quitó la vida. Y que luego, pues ya la policía hizo el resto. Oiga bien, le pusieron precio a la cabeza de Kiko Laquema. Había que cerrar ese asunto. Había que cerrar ese capítulo. Porque desde luego no era posible que Kiko Laquema, pues, estuviese operando. Después de que el propio presidente le dijo públicamente que se entregue. Cosas que él nunca hizo. Cosas que él no iba a hacer. Que por cierto, para mí es un mito. Ese tema de la información que puede tener Kiko Laquema. Yo lo veo más bien como un capo que operaba solo en esa zona. Y punto. Y al ser un capo que opere solo en esa zona y punto. Su networking de complicidad estaba solamente vinculado a la policía de allí. Y tal vez a un alcalde, un regidor, etc. Nada sobresaliente. Nada que usted pueda agarrar y decir, bueno, fulano de tal. El ministro tal. No. Es evidente que Kiko Laquema no tenía intenciones de expandirse. Lo de él ni siquiera de San Cristóbal. Lo de Kiko Laquema era solamente en Campita. Pero bueno, vuelvo al tema. He consultado con personas de Campita y todos coinciden en eso. Fue fulano quien lo ejecutó. No fue la policía. Fue un cercano a él que lo hizo. La policía simplemente vino después de que ya todo estaba consumado. Ahora, no se dice o no el nombre de ese cercano a él. Ahora, lo que sí me queda claro es que Kiko Laquema no andaba con esa premura o con ese miedo, por lo visto, a que lo iban a interceptar y a que iban a despacharlo. Que él andara incluso con solamente esas dos armas, que estuviese o solo o básicamente con otra persona más, aparte de la menor en cuestión, lo que revela es que es una persona que sigue con su ritual. Claro, usted dirá, es que él no quiso llamar la atención. Ok, pero al menos un vehículo más. Y ni siquiera así, Kiko Laquema andaba confiado. Y a mí me puede hacer sentido lo que dicen en Campita, de que lo despachó una persona cercana a él. Ahora, lo que yo desconocía, honestamente, lo que desconocía es que en mi país, en República Dominicana, se le pusiese precio a las cabezas de, claro, oigan por dónde voy. Que lo haga un cuello blanco de cara a una persona X, bien, pero que se haga internamente vía la propia policía. O sea, una cosa es interceptar por fuera a un policía corrupto para que haga algo de esa índole. Y otra cosa sería tramitar eso internamente a través de la propia policía. O más bien, que la propia policía lo haga. No sé, tengo mis reservas. Ahora, el tema de que lo haya hecho un allegado a Kiko. Sí, me hace sentido. Que no fue la policía, en verdad. También me hace sentido. Yo creo más, oigan bien. Creo más en las versiones extraoficiales y rumores que comparten y difunden las personas que viven en la zona donde se produjo el hecho noticioso. Yo no, es malo, voy a decir, yo no creo en versiones oficiales. Cuando yo veo una versión oficial, ustedes saben qué yo hago. Yo la pongo al revés. Y es más probable que así yo dé con la verdad lo que pasó. Descreo totalmente de lo que dicen los medios. Y puedo decir que me voy con la versión de Cambita. La gente en Cambita lo que dice es que lo traicionó un amigo Kiko Laquema. Ahora, usted es soberano de decidir en quién creer. En lo que dicen en Cambita o en la versión oficial. Déjeme su comentario debajo de la descripción. Opine. ¿Cómo fue el asunto? ¿Fue un intercambio con la policía? ¿O fue un conocido de él que lo traicionó? Y luego la policía vino a ser el mediante. Usted decide. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real. Puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 1. 1.